En el día de hoy se cumplen 28 años del asesinato de nuestro dirigente nacional, Tucapel Jiménez Alfaro. Él, ¿no es cierto?, entregó su vida justamente por el bien y para defender los derechos de los trabajadores que eran pisoteados en ese momento. Hoy más que nunca los trabajadores chilenos debemos estar muy atentos, ¿no es cierto?, tenemos conquistas, esas conquistas las vamos a defender y tenemos ese legado, ese ejemplo que nos dejó Tucapel Jiménez. Aquí es mejor, ¿no es cierto?, que recordar en estos momentos a ese dirigente histórico de nuestra Asociación Nacional de Empleados Fiscales.